¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero traer un tema muy especial sobre el funcionamiento de la válvula de vacío. En este caso, para hacerlo sencillo, lo hacemos con el funcionamiento del triodo, que solo tiene tres elementos, que es ánodo, cátodo y rejilla. Para comprender el funcionamiento del tubo de vacío o válvula electrónica, se verá el funcionamiento básico del triodo. El triodo básicamente se compone de filamento, el filamento que calienta el cátodo, un cátodo, un ánodo y una rejilla. Bueno, ¿cómo funciona él? El filamento calienta el cátodo y aparece lo que se llama la termoemisión. Entonces aparecen electrones en el cátodo que se liberan y que inmediatamente tratan de llegar al ánodo o placa. El ánodo debe estar polarizado con un potencial positivo alto. Una característica que tienen en estos dispositivos es que trabajan con voltajes altos. Con voltajes pequeños, pues no consiguen que los electrones sean atraídos hacia el ánodo. Ese voltaje obviamente debe ser positivo. Eso crea obviamente un flujo continuo de electrones y eso crea una corriente eléctrica. Así fundamentalmente funciona el diodo, que solo tiene ánodo o cátodo sin rejilla. Bueno, hay que acordarse que los electrones tienen carga negativa y son atraídos por la carga positiva que tiene el ánodo. Aquí vemos una figura de nuestro triodo. El ánodo es realmente un dispositivo bastante viejo, aunque aún hoy en día se están fabricando para algunos aparatos especiales. Si en el camino del flujo de electrones ponemos un dispositivo adicional, que le llamamos rejilla o grilla, con voltaje negativo, este reparará los electrones que vienen del cátodo. O sea, porque el terminal negativo o el voltaje positivo y negativo que aparece ahí, pues hace que los electrones se frenen. Los electrones que pasan del cátodo al ánodo y como resultado habrá una menor corriente. Vamos a regular la corriente que circula entre el ánodo y el cátodo con una rejilla. Pero bueno, si se modifica el voltaje que se aplica a la rejilla del triodo, se modificará también la corriente entre el ánodo y el cátodo. O sea, se modula la corriente. Y es lo que va a suceder realmente ahí en nuestro dispositivo, que vamos a tener un control de corriente modificando el voltaje de la rejilla. De esa manera, si un voltaje aplicado a la rejilla se modifica, también se modifica la corriente que pasa del cátodo al ánodo. Salvo que hay que entender que este comportamiento no es lineal. O sea, quiere decir que tiene una distorsión de linealidad. O sea, no por la misma cantidad de voltaje vamos a tener una variación proporcional de la corriente. Eso va a estar dado por una curva que nos van a dar los fabricantes del dispositivo. Y con esa curva debemos nosotros entender que ese comportamiento no es lineal. Aquí vemos una representación de nuestro triodo. Este es el cátodo. Aquí está el filamento. En estos dispositivos se necesita calentar el cátodo. Ese calentamiento produce la emisión de electrones. Aquí vemos la rejilla que va a controlar el paso de los electrones. Y aquí tenemos nuestro ánodo, que es el que va a recibir los electrones, que está cargado con un potencial positivo alto. No lineal significa que no se da el caso de que si aumentamos el voltaje de la rejilla al doble, la corriente que pasa al cátodo de ánodo se convierte en la mitad de lo que era antes. Una de las causas de esta no linealidad en la válvula electrónica es que no todos los electrones que salen del cátodo pasan al ánodo. Algunos se quedan en los alrededores del cátodo como una de electrones. Aquí falta una palabra, como una nube de electrones. Esa nube de carga negativa apoya el efecto que tiene la rejilla. Este efecto causa que la nube de electrones aumente. Esta nube de electrones aumentada nuevamente incrementa el efecto de la rejilla en el flujo de electrones y así se entra en un ciclo continuo que causa una mayor alinealidad. Bueno, significa que no es lineal. O mayor falta de linealidad. Podríamos escribirlo aquí mejor. La vida de un tubo o válvula electrónica depende mucho de la temperatura, que a su vez depende del voltaje que tiene el filamento. Si se opera el filamento muy caliente o muy frío, la vida útil del tubo de vacío se acortará. Algunos expertos han observado que si se disminuye el voltaje del filamento del triode en aproximadamente el 20% de lo aconsejado por el fabricante, la operación del tubo al vacío tiende a linealizarse. Bueno, este hecho realmente no se ha comprobado, pero es claro obviamente que la vida del tubo se acaba cuando el filamento se corta. Y ahí el filamento tiene algo particular que hay que mencionar, que el filamento es igual que un bombillo de los antiguos. Ese filamento tiene ciertas cantidades de horas de uso. Y entonces esas cantidades de horas de uso determinan la vida útil del filamento. ¿Qué va a suceder? Pues claro, también podemos decir que si bajamos un poquito el voltaje de filamento, pues vamos a aumentar la vida útil del tubo porque el filamento no se va a romper tan rápido. Pero obviamente la eficiencia, el funcionamiento de nuestro tubo depende de la temperatura del cátodo. Y si bajamos la temperatura del cátodo también vamos a obtener que ese funcionamiento no va a ser tan efectivo como quisiéramos. Entonces ahí se juega entre dos cosas, entre un funcionamiento ideal o una vida útil alargada. Siempre sucede que cuando el filamento se rompe, el tubo ya es para botar a la basura, ya no sirve. Es lo normal. Si tuviéramos o si reemplazáramos por un sistema de calentamiento diferente, seguramente que tendríamos un tubo de más duración. Porque lograríamos que ese filamento no se fuera a deteriorar tan rápidamente. Y es lo que sucede con esos tubos. También sucede mucho que si está caliente y el tubo se mueve, se puede romper. Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta los que tienen este tipo de equipos. No moverlo, no provocarle vibraciones fuertes al aparato cuando está en funcionamiento. Porque obviamente es el momento donde el filamento es más propenso a romperse. Imaginen ustedes que le den un golpe al tubo caliente. El filamento se rompe y hasta ahí llegó el aparato. Ya no sirve para nada más. Entonces son detalles importantes que hay que tener en cuenta en estos dispositivos. Ya en otra oportunidad hablaremos del pentodo, que es el dispositivo que tiene 5 elementos. Son 3 rejillas anodo y cátodo. Y con esas 3 rejillas podemos hacer un mejor control de corriente en el dispositivo. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.